Bien, entonces estamos nueve alumnos más o menos empezamos indicando si alguien quiere comentar un poco de la lectura de manera voluntaria llegaron a revisar este documento del doctor Mark Tubellani es un documento que habla básicamente es una una opinión un aporte que él hace sobre el manejo de fauna silvestre en América Latina y habla también de algunos aspectos en nuestro país entonces a ver, algún voluntario que nos pueda hacer un un comentario general de repente o algún aporte que pudiera mencionar sobre este documento sobre el tema en todo caso general de manejo de fauna toda vez que la idea también es con esta lectura en todo caso conocer cómo cómo se ve el tema de manejo de fauna en América y en Perú a ver dejo estudiantes algún alguien que quiera comentar algo si no yo invito a uno por uno que nos pueda comentar un poco más en todo caso yo voy a solicitar de repente alguien que pueda comentar de acuerdo a la lista de asistencia Adi estás por ahí buenas noches aló doctor profesor sí hola Adi cómo estás no soy Adi soy como tenía problemas de conexión recién puedo conectar y quería dar un comentario así a modo de reflexión más que todo a ver adelante en la región Ucayali bueno yo como como experiencia yo he trabajado en la gerencia forestal de fauna silvestre Ucayali y he visto bueno en fin que el tema más tocan o más importancia siento que le dan al tema forestal pero no al tema de fauna entonces este he visto que hay poca incidencia y y poco poca importancia en cuanto al tema de fauna ¿no? los decomisos las intervenciones que se hicieron a especies de fauna han sido han sido del 100% exagerando que sean el 40% o 50% o sea no del total entonces en esta región Ucayali lo que más hay es el tema de la de la casa para el tema de de consumo diario en cuanto a las comidas nativas ¿no? y a las y a las personas que viven alrededor de 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 estos espacios donde hay fauna pues ¿no? y también hay el tema de la de la comercialización de especies de especies de fauna pero las más las más digamos que las más conocidas o las más este o las más decomisadas han sido pues taricayas motelos carne del monte sajino este ¿cómo es esta especie? este bueno no sajino aves también pues ¿no? entonces este ¿y qué pasa? que cuando decomisan estas especies la la gerencia forestal he visto en algunos casos que lo interdictan es decir lo queman pues ¿no? entonces yo digo ¿no? en vez de quemarlo porque estas especies que han sido este que han sido condecinó comercializadas ya obviamente los encuentran ya este me imagino que ya ya este para así como lo venden el pollo beneficiado así normalmente los encuentran ¿no? pero ¿qué pasa? a veces el trabajo que hace la fiscalía la policía ambiental y la misma autoridad forestal a veces lo interdictan y se pierde ese producto entonces ¿qué hacen con ese producto que fácilmente se podría de repente donar a comedores populares o a gente que en realidad le va a dar otro uso ¿no? y no se va a desperdiciar de esa forma ahora también he observado el tema de la de la fauna bueno el tema de las conservaciones acá en Ucayali hay una hay una concesión de conservación de fauna que se llama Azopembicocha creo que se llama algo así sin un nombre un poquito raro de las cuales reciben especies que están amenazadas y que están en peligro por ejemplo hay especies que la gerencia forestal ha decomisado y pasan por una previa evaluación más que todo evaluación física de los animalitos y de acuerdo a ello los van este los van los van enviando a esta a esta concesión para que ahí los cuiden ¿no? y también de una u otra forma esta 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 concesión también recibe este extranjeros que que van a hacer sus prácticas con con este tema que que es de la fauna entonces en Ucayali el tema de fauna es es bien delicado y es bien crítico pero las autoridades no le dan la la debida importancia que necesita porque hay bastante comercialización posesión casa de manera indiscriminada de esas especies y son poco los este los casos en las cuales se ha llegado a una sanción bueno sanción sí pero se ha llegado de repente a una sentencia como dando un escarmiento a que no a que no lo deberías hacer ahora hay personas que que tienen especies en casa no este especies de fauna en casa y que los crean muy bien que los tienen en buen estado no pero tampoco es el hecho que los tengan ahora cuando ya cuando se enteran de que la de que la autoridad forestal está sancionando por tener en sus poderes este tipo de animalitos ellos van de manera voluntaria y entregan a esas especies pero que pasa estas especies ya están acostumbradas a ese hábitat o están acostumbradas a que esa persona les alimente entonces que pasa que cuando tú entregas estas especies los llevan a los parques naturales que ahí los maltratan no les dan de comer y es todo un problema ahí es todo un problema entonces este y esos animalitos a las finales pues sufren ¿no? porque porque ya están acostumbrados a que esas personas los cuide y los alimente y cuando tú les llevas de repente a sus hábitos por decirlo así los animales terminan muriéndose entonces es un estado un poco crítico lo que se maneja acá en tema de fauna y poco le dan poca importancia ¿no? al tema de la conservación de la tala indiscriminada perdón de la fauna indiscriminada el tema de casa por ejemplo no he visto ni un caso que se haya aprobado una autorización por casa deportiva no he visto una concesión la única concesión que yo sé es de Azo Pembicocha lo que le mencioné es la única este profesor entonces no no hay no hay este asociaciones o empresas o personas que que quieran de repente este invertir en el tema de fauna pero si el tema forestal obviamente es fuerte pero el tema de fauna es poco le dan poca importancia sobre todo las autoridades que tenemos esa es mi opinión y bueno en cuanto a la lectura que que dejaron justamente hablan de eso que hay que hay poco poco entendimiento por parte de la de la sociedad de cómo se debería cuidar de cómo se debería valorar de cómo deberíamos trabajar y tener de repente un protocolo para manejar la fauna silvestre gracias 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 sí en efecto creo que lo que tú has mencionado de la poca relevancia que le dan las autoridades al tema de fauna es a nivel nacional como bien lo has mencionado el doctor Durellani también menciona en su documento esta problemática de justo estoy poniendo en la pantalla en la conclusión que menciona Durellani habla de que el manejo de fauna en general es poco auspicioso en latinoamérica en Perú entonces justo por eso es que no se le da esa mirada o esa importancia pese a la por un lado lo provechoso que sería hacer manejo de fauna estrictamente y por el problema también de la mirada de la ciudadanía frente a las autoridades cuando ocurren eventos de tráfico de control de incautaciones como viene ocurriendo entonces pensaría también al igual que tú que es este a nivel general esta poca atención que se le da entonces y adelantándome también un poco a lo que menciona Durellani cuando se gestiona la fauna silvestre el marco normativo digamos va más por un lado de gestión para la conservación de la especie de las especies en general de fauna silvestre y no tanto por el tema de manejo o aprovechamiento que digamos que dentro del manejo de fauna silvestre es este el aspecto técnico más este el aspecto técnico es digamos como que la metodología en la gestión de fauna silvestre para el aprovechamiento de la fauna de este recurso entonces eso es poco lo que se promueve en todo caso el manejo técnico el manejo para confines de aprovechamiento y básicamente hay poco relevancia y pocos datos también que nos permitan promover marcos normativos técnicos entonces en general creo que también va por ese lado en todo caso alguien más se anima a comentar buenas noches buenas noches Marta buenas noches solo para aportarlo con la compañera claro en el caso del surf por ejemplo cuando vemos que hay personas que hacen mal uso de los animales obviamente se les se les sanciona y se les se perejona sin comer cuando realizan algún comer se ven mayormente cuando traen de la selva a chipote o lo que es o a lo que pertenece a ancas por ejemplo pero también hay una opción que estamos adoptando o bueno está adoptando lo que es el surf por ancas que se está dando en adopción bajo custodia ¿no? entonces hay compañeros que que si quieren en el caso por ejemplo de las tortugas dependiendo de la especie ¿no? de los loritos y hay hay compañeros hay colegas que sí que se les den custodia se les hace el seguimiento para ver dónde lo van a tener que tenga un buen ambiente porque esos animalitos rescatados o sea ya están ya 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 están domesticados ya no están en su hábitat y obviamente incorporarlos en su hábitat es prácticamente pues dejarlos que que se mueran por eso que antes de liberarlos se les hace el estudio la prueba de adaptación para ver si ya están domesticados se toma este se puede dejar se puede dar en adopción bajo custodia o ya pues manda algún vivero ¿no? o sea si es cierto que no van a tener el mismo trato el mismo cuidado que tienen pero si vemos que los animalitos que los tienen mayormente que son los monitos los tienen bien cuidados pues ya es como que es para evaluar ¿no? no no este no es quitarles por quitar tampoco acá se evalúa bien claro que no es el hábitat se evalúa bien porque aquí al menos en Ancash pues no hay un vivero como en Lima que son grandes aquí son son pequeños los viveros que tenemos aquí en Ancash son bien pequeños son traducidos entonces rescatarlos para para ingresarlos a un vivero donde no les van a dar calidad de vida a los animalitos bien y serían van eso era pues para quería aportar a la opción de la compañía gracias Marta sí entonces pensaría que hay que más o menos diferenciar algunos aspectos en cuanto a lo que mencionabas en la en el entregar en custodia un espécimen de fauna silvestre a personas naturales digamoslo así a los dueños que seguramente han tenido un un espécimen que como bien dices los han tratado y los han dado un trato digamos como mascotas y los tienen ya por mucho tiempo entonces lamentablemente el reglamento no indica digamos o no permite que se haga un tipo de entrega de custodia a personas naturales pero sí permite en todo caso que se entregue en custodia a centros de cría hablamos de zoológicos hablamos de centros de conservación centros de rescate centros socriaderos que son establecimientos que este digamos en teoría tienen las condiciones para mantener animales que no están lo que son incautados digamos producto de una tenencia ilegal o producto del tráfico pero se comprende en todo caso digamos que por la ausencia de estos centros de rescate de estos centros de cría en ciertas regiones del país y además porque muchas de estas en donde existen están básicamente abarrotadas de fauna silvestre porque es digamos muy elevado el número de individuos que ya están en estos centros y muchas veces no los reciben entonces por eso algunas autoridades digamos toman la decisión en salvaguarda del individuo de hacer esta entrega de custodia básicamente a las personas que han tenido a los animales o de repente a otras también que pudieran mantenerla pero pensaría que no es un aspecto que está normado pensaría que también se quiere mejorar ese aspecto desde la institucionalidad para poder atender como Estado este tipo digamos de eventos pero bueno son casuísticas que ocurren es la realidad que tenemos en el país se tiene que mejorar obviamente pero mientras las situaciones estén como están creo que son decisiones que permiten digamos que el animal o el espécimen o la especie pueda digamos tener una calidad de vida acorde de repente a las circunstancias que se tienen pero sí más o menos va por ahí también el tema un poco más general creo yo del tema de tener mascotas o fauna silvestre como mascotas que está permitido sí la norma lo permite una persona puede tener mascotas silvestres pero siempre le han puesto la condición en todo caso que estas provengan o estén autorizadas en todo caso por un lado de un centro de cría hablamos de un criadero donde alguien va y compra o también de las áreas de manejo que se puedan tener esa finalidad y también especies exóticas que se traen de otros países como ayer conocíamos que son las especies exóticas y que sirven como mascotas en todo caso para con fines de este tipo también nuestras especies en Perú se manejan con esa finalidad de venderse con fines de mascotismo no solo en Perú sino a nivel nacional entonces sin embargo como también bien lo menciona Durellani en el documento ese tipo de manejo no está muy desarrollado en todo caso en nuestro país o no está desarrollado para todas las especies por un lado porque a nivel de las universidades mencionada Durellani no se están formando profesionales con esas capacidades técnicas en manejo de fauna silvestre con fines de aprovechamiento entonces hay un déficit muy importante de profesionales ya sea biólogos ingenieros médicos veterinarios u otros profesionales que digamos desarrollen en todo caso una vida profesional bajo este sistema de manejo son pocas universidades en el país que tienen cursos de manejo de fauna hablamos de la molina hablamos en si no me equivoco en Loreto pero no más no son carreras en sí o con cursos suficientes que permitan formar profesionales que usen las técnicas los conocimientos que ya existen en cuanto a manejo de fauna en el país entonces eso es lo que sugiere Durellani mejorar en el futuro para que universidades desarrollen cursos diplomados básicamente en técnicas de manejo de fauna para los números de especies que tenemos en el país entonces algo interesante que les sugiere en todo caso un comentario también no sé alguien más se anima a comentar algo sobre el tema de no solo de repente del documento que hemos revisado sino en general la temática de fauna en el país buenas noches buenas noches ¿cómo están? hola sí quería comentar un poco de la lectura por favor sí ahí Durellani habla sobre el manejo y menciona que tiene dos finalidades una es la conservacionista que es lo que más se utiliza para evitar la extinción de especies total o para conservar especies raras o en peligro de extinción pero también hay otra finalidad que es aumentar la población para que puedan ser cosechados así obtener la carne para obtener pieles y otros despojos de estos y también otro tipo de manejo es donde no se causa la muerta del animal como el manejo de las aves guaneras y lo que se está viendo últimamente también el manejo de aves o conservar aves para el avistamiento de las aves también para promover el turismo pero lo que menciona Durellani que el manejo tiene estas finalidades pero más se enfoca en el tema de conservación pero no se desarrolla el tema o no se promueve el desarrollo social y económico y mencionaba el tema de la caza deportiva que está mal visto en muchos países de América Latina y principalmente en Perú pero sí mencionaba que en Argentina sí se promovía el manejo para la cacería deportiva bueno el manejo en el Perú creo que como dije es poco pero sí hay algunos no tanto conservacionistas sino también para por ejemplo el manejo de las tortugas amazónicas donde se puede criar estas tortugas y obtener los huevos y un porcentaje es para la venta para la comunidad para el consumo y otro es para que se les deja libre para que vuelvan al río yo sentí eso que en realidad Dobrojane decía que un tema no se enfocaba más en verlo el tema utilitario el manejo de la fauna y que también las leyes en el tema de fauna eran muy se puede decir precarias más era el tema forestal y el tema de fauna es como en el caso del Perú un apéndice de las leyes forestales donde no hay mucho de repente personal o el tema financiero para ver un poco más del manejo bueno eso sería mi aporte muchas gracias Ana y en efecto eso es lo que se ve mucho en el país como justo decía nuestras carreras profesionales las universidades forman profesionales con una línea o una forma digamos de manejo de fauna que va por el enfoque en todo caso de conservación del hábitat de la fauna y pensaría yo a mi criterio en algunos casos muy extremo al al sentido de que hay profesionales digamos con esta línea de ser muy animalistas entonces de creer que la fauna no se toca que la fauna no se debe usar que la fauna debe estar en su hábitat sin embargo la otra línea como bien lo mencionas y lo que plantea también Dureyani es que al final la fauna silvestre es parte de los recursos naturales y tiene que darse un uso entonces estos usos estos aprovechamientos obviamente han cambiado en el tiempo y no necesariamente también a mi consideración tienen que ver también con el extractivismo en todo caso la extracción de fauna silvestre con fines de aprovechamiento ya sea para cuero ya sea para carne de monte como lo han mencionado para mascotismo este u otra forma digamos que permite extraer a los animales para aprovecharlas entonces pero también hay el otro tipo de manejo que tiene que ver con el tema de lo ha mencionado Marta el tema por ejemplo del aviturismo entonces no estoy muy seguro si algunos consideran por ejemplo al turismo de aves al turismo fotográfico al ecoturismo en general un tipo una forma de manejo de fauna pero muchos lo vemos o creemos que si es una forma de manejo no extractivo en ese tipo de manejo no no este cazas al animal no extrae su piel su cuero pero es una forma digamos de manejo como bien también lo define la ley que son formas de manejar no solo a la especie sino su entorno su hábitat cuando hacemos turismo en aves manejamos el entorno el hábitat plantamos más árboles o flores para atraer aves o hacemos restauración para atraer animales etcétera entonces pensaría que es un tipo de manejo que no de repente algunos no lo consideran así pero es una forma digamos de aprovechar también a la fauna silvestre entonces es complejo lo has mencionado bien es parte de de una de un tratamiento normativo político como apéndice la fauna silvestre por eso a veces en discusiones técnicas en la institución donde estoy trabajando en CERFOR siempre hablan de la ley forestal y de fauna silvestre como si fuera algo más que hay que tratar algo así entonces siempre es esa pelea en poder darle el espacio o la la importancia necesaria excelente muy buen aporte Marta algún colega más por favor alguien que se anime a comentar algo más biólogo qué tal buenas noches buenas noches a todos dale en bueno tú tú mismo eres muchas gracias bueno escuchando lo que indicaban mis compañeros y más que todo lo que decía la lectura más que todo se basa el autor que el sistema de fauna o el sistema de gestión de fauna pues no solamente en Perú sino en toda Latinoamérica no no tiene un valor muy importante ante la sociedad y en realidad pues que a pesar que existe delineamientos existen no podemos decir que no existe sino que existe la cuestión es la sociedad la sociedad mira lo más fácil lo más rentable y es por ello que la sociedad misma necesita o utiliza más que todo lo forestal ya que eso puedes cortar en cualquier parte y lo puedes distribuir y no genera muchos gastos como es el tema de fauna ¿no? pero existen algunas agrupaciones que se dedican al tráfico y algunas pocas muy pocas muy pocas que se dedican a los permisos de fauna ya sea un DEMA o una comandativa o un privado o también dentro de los mecanismos que existen para poder salvaguardar el sistema de fauna que son los zoológicos los los socios criaderos la custodia temporal y otros ¿no? que menciona la ley y entonces este biólogo acá la cuestión mira por ejemplo yo trabajo en la unidad de gestión de alta masona del Loreto Loreto la la sierra y la costa tiene diversas biodiversidad ¿no? y creo que en Loreto ya es como una costumbre que una persona pueda tener un pihuicho o un loro o un motelo y mientras que en otras regiones eso no sería algo normal acá en con fiscalía por ejemplo yo desde que trabajo en esta unidad de gestión siempre les indico ¿no? hay que utilizar el criterio no vamos a intervenir o no vamos a juzgar a un señor de 50 60 años por tener un guacamayo en su casa o por tener un pihuicho por tener un motelo si nosotros queremos hablar de tráfico estamos hablando de grandes cantidades no de minorías y bueno este como siempre hemos debatido la cuestión es que a pesar que existen lineamientos existe una ley creo que se debería basar de acuerdo a las realidades que existen en cada región y no generalizarlo todo como si fuera una sola región o una sola sociedad que pensamos o nos desarrollamos igual ¿no? entonces es por ello que nosotros en ciertas oportunidades usamos el criterio y definitivamente la ley no nos permite dejar a un a un especímen de fauna silvestre en una casa como un animal doméstico dado pues que son considerados como como especímenes de fauna silvestre ¿no? pero en ciertas oportunidades los realizamos porque en realidad tuvimos un por ejemplo les cuento un caso tuvimos un caso una señora que tenía unos guacamayos loros y eran bien alimentados bien cuidados vivían en el tercer piso eran libres eran libres esos animales como es ¿no? a veces hasta el mismo animal se acostumbra a la persona y esa señora vivía con sus animales más de 10 años lamentablemente tuvimos que quitarlo ¿no? y la señora casi muere por ejemplo y es por eso que en ciertas reuniones cuando tocamos estos tipos de temas siempre lo indicamos ¿no? surfboard se basa en una realidad en general pero no se basa a lo que cada región tiene su sistema social como 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 ellos viven o como ellos se desarrollan bueno eso sería un aporte más que todo muchas gracias pues dame el permiso no está bien hablando tú bien tú bien lo has dicho el marco normativo que se tiene es muy general engloba a toda la fauna silvestre como un único recurso cuando hay particularidades en todo caso no solo desde el lado biológico en todo caso sino de una de especies ¿no? o sea no es no es no es a mi consideración también no es meter a todos los animales en un saco en cuanto a gestionarlos o aprovecharlos no no es bueno decir la fauna silvestre se aprovecha los mamíferos se aprovechan ¿no? cuando dentro de un grupo por ejemplo de mamíferos hay especies que tienen condiciones biológicas que no permiten de repente un aprovechamiento digamos continuo extractivo o de la forma como se pueda considerar entonces digamos es una una normativa que engloba y no ve esas particularidades ¿no? y mucho menos ve las digamos los otros aspectos que si bien hay un reglamento para la gestión forestal en comunidades tierras nativas no toca ese punto como que tú lo has mencionado ¿no? de que las comunidades históricamente por sus costumbres siempre han convivido con la fauna silvestre han tenido fauna silvestre como parte digamos de sus costumbres de su familia digámoslo así entonces no hace una diferencia en ese en ese sentido ¿no? si bien menciona que las comunidades pueden de manera a modo de subsistencia consumir animales silvestres sin los permisos de la autoridad nacional y regional en todo caso pero si digamos de los acuerdos comunales que pudiera este no va más allá de estos casos de por ejemplo de uso de fauna para confines de mascotas dentro de las comunidades entonces eso es un un vacío que se ha reglamentado de manera general ¿no? no quiero decir que lo que están haciendo está mal yo creo que están muy bien los criterios que uno pueda usar en base a la experiencia pero siempre desopesando lo que también dice la norma lo que ocurre en la realidad ¿no? con un fin de garantizar en todo caso la salud de las personas y también el bienestar de los animales pensarían solo como comentario también y otro sociólogo y otro punto más importante ¿no? la misma las mismas entidades por ejemplo ellos cuestionan y este cuestionan preguntas piden solicitan todo lo que son en tema de gestión de fauna pero en sí no existen tampoco las herramientas o no brindan las herramientas para poder contrarrestar por ejemplo este tipo de sistema ¿no? que también sería una de las debilidades para cada entidad sí entendiendo yo me iría por el lado en todo caso por ejemplo de la ausencia de centros de rescate que lo maneje la propia autoridad para poder serlo en todo caso fauna que incauta ¿no? que ustedes incautan en su trabajo entonces mucho discutíamos bueno es un poco lo que estamos trabajando en ser voy a meter ese espacio de la necesidad de tener el centro de rescate nacional y que sea la autoridad nacional la que maneje este tipo de instituciones toda vez que los privados en todo caso dependen en cierta forma de los ingresos que ellos pudieran tener y de lo lleno que ya están con los animales entonces esa es una herramienta digámoslo así a nivel de infraestructura que nos permitiera en todo caso a las autoridades regionales gestionar la faunica que incautamos me imagino que por ahí también va tu idea y obviamente por el recurso ¿no? dime pero para mantener un 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 criadero pues se necesita un presupuesto ¿no? pero si nos basamos a un un criadero ya la justa también dan para el personal de fauna creo que creo que más que todo hasta la misma cero porque no lo toma tanta importancia el tema de fauna en la amazonía creo que más se basan en lo que es la costa o la sierra porque siempre cuando ellos se explican algo sobre permisos en fauna siempre mencionan la sierra o la costa pero pocas veces poquísimas veces en la amazonía más que todo si hablan de la amazonía en tema de fauna todo es tráfico pero jamás indican cómo se lleva el sistema o cómo se está regularizando eso excelente gracias Evandro bueno deben ser varios aspectos seguro que tienen esa mirada a veces yo también provengo en todo caso digamos de la sierra de Ayacucho conozco un poco la realidad por ahí este y muchas veces nos topamos con profesionales que de repente tienen una mirada muy de la zona donde viven entonces eso de repente limita mirar más adentro en todo caso la conjunción de diferentes miradas diferentes profesiones diferentes realidades permitiría poder ver un panorama más grande y realidades diferentes entonces creo que eso faltaría faltaría como bien lo has mencionado institucionalmente en la entidad que gestiona la fauna silvestre por un lado que tenga un pool de profesionales con una mirada más amplia de diversas regiones y como bien dices que le den la importancia que se requiere pero bien excelente alguien más de repente para ir conversando un poco más sobre el tema de hoy día que es básicamente las modalidades de manejo que nos permite la normativa de repente unita más a ver si voy a llamar a alguien y quiera comentar y si no vamos conversando para ver los temas de repente Vivian Roder Samir Robert de repente alguien se anima a comentar un poquito más ¿qué tal? ¿qué tal profesor? ¿me escuchas? sí Roder claro sí el estudio estaba leyendo esta mañana este me pareció muy interesante ya creo que yo desde siempre tenía cuando se hablaba de temas de políticas siempre tenía que esa es una base para implementar toda política pública es la realidad social siempre se partía de esa base y creo que acá también se muestra un ejemplo lo que el autor nos quiere más o menos indicar o poner o hacer conocer su postura si bien inicia con unos alcances históricos sobre el manejo de la fauna en este caso las aves guanedas incluso con la vicuña en ese año de 1960 al 70 ese manejo si bien es tan cuestionable pero ya con el paso del tiempo por la incrementación de la población misma se tuvo que hacer un poco más tener más hincapié en ese sector y él evalúa todo eso y claro da dos problemas esenciales lo cual se tiene que resaltar primero viene a ser la misma legislación de fauna y como es que las instituciones que están enmarcadas o dentro de ese sistema de manejo de fauna si cuentan o no con esa capacidad no solo institucional sino personal e incluso con recursos económicos que sea más fácil tener o llevar eso y otro viene a ser creo que es un punto muy importante viene a ser la enseñanza de este manejo no solo la población sino también sino a comunidades nativas que son muy allegadas también a ese de los recursos naturales porque en sí vienen a ser recursos naturales parte de la fauna se puede estar entonces y plantea que esto tiene que marcarse dentro de una política para que se pueda complementar porque incluso como usted mencionaba hace un momento las autoridades regionales forestales también he tenido la oportunidad de ver en mar de dios no suele mucho abarcar el tema de fauna se ve más más haciendo hincapié al tema forestal y no mucho como trabajo en la fiscalía ambiental he podido ver que incluso no se realizan intervenciones en diferentes lugares este el subproducto que llegan a intervenir o encontrar las personas que estaban realizando o estaban comercializando vienen a ser por ejemplo sechavaca sajino o sea ahí da a entender que esos productos más que llegaron a ser comercializados porque han tenido que ser pasar por una casa ilegal es un tráfico es todo un proceso hasta que se llegue a comercializar y normalmente lo incinedan o si no lo ponen a este como se le entregan un zoológico que en este caso viene cercano a esa región claro pero qué pasa o cuál es el el camino que ha tenido a llegar a hacerse su producto porque han tenido que ser casados entonces por qué hay personas que que realizan esta casa y según la lectura que nos da entender es que a veces la misma legislación te pone esas barreras que no se puede implementar con la casa deportiva y la gente la población misma ve como algo diferente este manejo de fauna no lo ve como que esos animales salvajes lo ven como como no no algo de 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 que se podría manejar con con ese enfoque y y claro y cuando cuando el autor habla al final de una parte conclusiva que es la educación en sí él hace muy hincapié en eso e incluso dice la palabra drástica que hace una educación drástica para que se podía entonces a cuánto ya se quiere llegar para que de que esa parte esa base de ser drástico tenemos que entender que cómo se tiene que conocer no sólo como la población sino incluso las mismas instituciones que están enmarcadas dentro de ese sistema no tienen que que ver eso ese es el aporte que voy a dar a la gente una vez gracias gracias perdón está hablando sin el micro prendido sí complementando lo que mencionas el tema del tráfico es un poco mal visto y confundido en todo caso digamos por algunas personas o la ciudadanía en general cuando vemos la difusión de algunos en algunos medios de en comunidades nativas hacen ese tipo de consumo de carne de monte entonces lo ven como un tráfico lo ven como un maltrato pero no siempre es así y no es así en muchos casos bien lo mencionaba antes el tráfico va mucho más allá de una persona que come o vende un pedazo de carne en un mercado el tráfico va desde un conjunto de personas que justamente se juntan para hacer este comercio ilegal más allá una estructura digamos así delincuencial con un líder con personas que hacen tareas específicas para comerciar animales sin la documentación o sin los permisos formales entonces los amigos abogados conocen mucho más de esto en todo caso va también por ese por ese lado bien estos son la gestión de la zona silvestre ya lo que estamos tocando ahora más enmarcado en todo caso en lo que está establecido en la norma actual hay ya reglas hay ya líneas establecidas de las instituciones obviamente con la lectura de Durullani se ha querido dar digamos una mirada mucho más allá de lo que está escrito en las normas y de repente de lo que aún falta escribirse o falta normarse no en el sentido de repente de controlar como recomienda Durullani sino con la unidad de promover el manejo de la fauna silvestre el manejo tecnificado el manejo con métodos el manejo con la información suficiente para poder generar beneficios para las personas por lo que también comenta Durullani que se formen buenos profesionales que se promuevan políticas normas que las instituciones den el espacio suficiente a la gestión de la fauna silvestre con la idea de que genere beneficios entonces ese es un documento simpático que he querido compartirlo en todo caso y desde ya de repente antes de entrar en el tema comentarles también hay otros documentos súper interesantes relacionados a digamos a la gestión en general que se hace de la biodiversidad digamos como recursos que se aprovechan como recursos que sirven para la sustancia de las sociedades a nivel mundial hablamos de documentos que se publican con IPES con este grupo o este panel internacional de expertos en recursos naturales en biodiversidad entonces ellos tienen una serie de documentos bien interesantes que les voy a dejar básicamente solo la página web para que ustedes puedan buscar las bastantes informaciones que tienen pero hablan justamente de del uso de los recursos de que los recursos se usan se han usado y se siguen usando y contribuyen fuertemente a las digamos a las sociedades humanas en todo caso entonces ahí como modo de lectura les voy a dejar para que puedan leer en los tiempos de repente después del diplomado que llevan ahora en este caso lo que vamos a ver hoy día igual de manera general es lo que está establecido en el marco normativo y es relacionado a las modalidades de aprovechamiento que indica la norma el reglamento la ley y el reglamento para la gestión de ajuana silvestre algunos este documentos técnicos que se tiene para su aplicación en todo caso por parte de las autoridades la vez pasada terminamos en este en esta esta lámina en la que de manera resumida lo que indica la normativa es relacionada al manejo de ajuana silvestre en sus modalidades de manejo en libertad el manejo en semicautiverio y el manejo en cautividad son como que tres modalidades que permite la norma de lo que se hace y se debe hacer en todo caso por un lado el manejo en libertad que se otorga bajo la modalidad de concesiones por permisos y un poco sabiendo en dónde se otorga este tipo de derechos las concesiones en tierras de dominio público los permisos en predios privados en predios de comunidades campesinas y nativos que básicamente se denominan áreas de manejo la modalidad de manejo en cautividad se otorga bajo la modalidad de autorizaciones y se tiene básicamente cuatro establecidos actualmente los criaderos zoológicos centros de conservación centros de rescate que en general se los conoce como centros de cría entonces el manejo en semi cautiverio pueden darse digamos espacios naturales digamos en ciertas condiciones de manejo en cautividad y también en manejo en libertad entonces vamos a conocer un poquito más sobre esto el marco normativo habla de estas modalidades de aprovechamiento bajo el otorgamiento de títulos habilitantes en silenciama para el manejo en la silvestre y ahí era básicamente el primer bloque que mencionábamos anteriormente de las concesiones que se dan en las áreas de dominio público los permisos en los los permisos de en precios privados en áreas de dominio de tierras de dominio privado y los centros de cría estos cuatro cuatro tipos zoológicos o criaderos centros de conservación un centro de rescate hasta hace algunos años antes de la ley había otra otra otro centro de cría que se denominaba centros de pero era una denominación que ya actualmente no se no está establecido en todo caso por otro lado hay otro digamos otros otras autorizaciones otros permisos que se otorgan como derechos a las personas naturales jurídicas que se denominan actos administrativos que son básicamente las autorizaciones que se dan para diversas actividades diferentes a las que hemos mencionado a las concesiones o centros de cría que van en la línea de manejar a la fauna silvestre en sus fuentes naturales o previas en todo caso como las las autorizaciones de proyectos centros de cría para manejo en cautiverio hablamos de la autorización de caso captura con fines comerciales casa deportiva captura de presa prácticas de trerías casa sanitaria usuarios de presa en control biológico eso digamos es un acto administrativo para manejar una silvestre en libertad y complementario a los a los a los permisos de a las autorizaciones de los centros de cría se hacen se otorgan o se emiten y se otorgan autorizaciones de los proyectos de estos centros de cría entonces es como que el plano general de cómo va a desarrollarse un centro un socriadero por ejemplo ya la autorización del centro de cría es como el permiso como que municipal de funcionamiento más o menos es un poco la diferencia entonces hablamos de los de los autorizaciones de los proyectos de los proyectos socriaderos zoológicos centro de conservación centro de rescate y por ahí también se tiene los actos administrativos relacionados a las autorizaciones de investigación exhibiciones tenencia fauna silvestre por personas naturales captura comercial pero perdón captura para plantel reproductor o genético custodia temporal contrato de acceso a recursos genéticos licencia para ejercer regencia y para ejercer como especialista entonces son básicamente procedimientos administrativos en los que se otorga un derecho a las personas naturales jurídicas que los realizan tanto las autoridades regionales como las autoridades este en algunos casos la autoridad nacional entonces de modo general todo lo que se tiene digamos establecido entonces para cada cada tipo de utilización la autoridad ha venido sacando lineamientos técnicos para su implementación nos está un poco entrando al manejo en civil y la estría las áreas de manejo hablamos de aquellas áreas en las que se hacen o se promueve el manejo de Juana Silvestre en libertad hablamos de las concesiones por un lado cuando es en tierra de dominio público como mencionábamos y en predios privados y comunidades nativas cuando se les otorga los permisos entonces aquí menciona que son espacios naturales en los cuales se realiza el aprovechamiento de la fauna silvestre dentro de un rango de su distribución natural en superficies definidas de acuerdo al requerimiento de la especie bajo planes de manejo aprobados por las autoridades regionales básicamente hablamos como decíamos de las concesiones que las otorga el gobierno regional o la autoridad regional bien entonces algunos requisitos que están establecidos para este caso todavía no hay una normativa relacionada al documento técnico para elaborar un plan de manejo en concesiones y permisos en predios privados entiendo que se viene proyectando un lineamiento que va a permitir precisamente ordenar en todo caso las los planes de manejo que se vienen aprobando entonces si bien en el reglamento ahí están las condiciones generales se quiere con el lineamiento en todo caso detallar esos aspectos de los planes de manejo que van a regir en todo caso en las concesiones y los permisos para el manejo de libertad aquí he extraído un poco de qué es lo que está estableciéndose como información para estos planes de manejo y básicamente habla aspectos importantes sobre las especies que se van a manejar los sistemas de identificación de estas especies el manejo cómo se va a desarrollar una zonificación dentro de estas concesiones para establecer ciertas áreas de aprovechamiento ciertas áreas de protección ciertas áreas de tratamiento especial va a considerarse que estos planes tengan implementen planes de educación conservación investigación y otras otras opciones de manejo gestión de fauna que permitan complementar en todo caso no sólo el aprovechamiento de la fauna sino también desarrollar información que permita una buena gestión o de repente otro agamiento de en todo caso permita saber cuántos especímenes se pueden aprovechar en estas áreas de manejo habla de planes de contingencia estrategias de control vigilancia emergencias frente a conflictos medidas de prevención de impactos ambientales capacitación responsabilidad social y bueno toda una planificación que se va a tener que desarrollar en estas áreas de manejo entonces seguro próximamente se va a ir aprobando este alineamiento para que permite en todo caso este ordenar el manejo de la fauna silvestre en libertad y más específico en las concesiones se tienen ya establecidos lineamientos para el otorgamiento de permisos para el manejo de la fauna silvestre en pedidos privados y por ejemplo tiene que ver también con el tema de la regencia de bueno de un profesional que tiene digamos que desarrollar o en todo caso implementar el plan de manejo que pudieran pudiera aprobarse hablamos de un regente que va que es el responsable en todo caso del trabajo interno que se va a desarrollar modo para saber qué lineamientos están relacionados por ejemplo al tema de los permisos en pedidos privados en cuanto a concesiones mencionábamos que son otorgadas por los autores regionales mediante un contrato más o menos de 25 años renovables en muchos casos las superficies que se consideran es de acuerdo a lo requerido para el mantenimiento de las poblaciones mucho tiene que ver el tema biológico ecológico de las especies que se van a manejar en esas áreas es importante no solo la información que se genere sino también el expertise de los evaluadores en todo caso de estos instrumentos de manejo para concesiones aquí solamente mencionar los requisitos que están establecidos por parte de la persona natural o jurídica que quiere solicitar una concesión desde los requisitos generales el contenido del documento que va a permitir el manejo de las especies hablamos del plan de trabajo se hace una suscripción posterior del contrato en la que se otorga la concesión a las personas que lo solicitan en todo caso esta aprobación del plan de manejo tiene que ver con la gestión o el manejo de especies no amenazadas en este caso es la autoridad regional la que otorga la concesión como mencionábamos pero cuando se trata de especies que están en las categorías de amenaza o cuando están en cites requieren de la opinión favorable de la autoridad nacional en este caso el CERJO en esta parte debe haber una conversación en todo caso en lo que se pudiera aprobar por parte de la autoridad y de la opinión que pudiera dar la autoridad nacional entonces hay un intercambio en todo caso de información que pudiera haber y que permitiera mejorar en todo caso el plan de manejo hay algunas consideraciones en cuanto al manejo en silvestría mencionábamos que el CERFOR la autoridad nacional omite opinión técnica a algunos planes de manejo especialmente cuando las especies están en situación de amenaza o cuando están en las cites y todavía entra un tema un paso más adicional en algunos casos se requiere la opinión técnica de la autoridad científica CITES que en este caso es el Ministerio del Ambiente entonces se entiende que esto se ha normado de esta forma porque se quiere garantizar que las especies que van a ser manejadas y que estén en estas categorías o incluidas en estos apéndices tengan el manejo más próximo más aproximado a la sostenibilidad que se quisiera tener ¿no? Entonces si bien pensaría que es un tema muy engorroso pero bueno es lo que está también establecido en el marco normativo ¿no? Yo solamente habla de consideraciones de sostenibilidad de extracciones directas de captura de ciertos estadios de los individuos de porcentajes que se deben que no se deben extraer de repente se puedan liberar manejo de repente tecnificado en algunos aspectos la metodología que se va a establecer para la cosecha en todo caso para extraer las las cantidades que se establecen tanto anuales este o un plazo que se le otorgue la concesión ¿no? Y habla también de que se debe establecer en caso se vea la disminución poblacional de las especies de periodos de veda ¿no? Para un poco recuperar la población en caso hay alguna disminución como mencionaba ¿no? siempre en estos aspectos prima bastante la biología la ecología de la especie de su dinámica poblacional para poder hacer un buen manejo de las especies ¿no? Entonces bueno solo como recordatorio estos son los las categorías de amenaza que están establecidas también en el reclamento hablamos del decreto supremo 04 2014 tenemos estas tres categorías de amenaza las categorías en peligro crítico amenazada y vulnerable se consideran a las especies que están en esta categoría como amenazadas ¿no? Es algo importante resaltar otras categorías como casi amenazado preocupación menor que también están en el marco normativo y datos insuficientes no se consideran como categorías de amenaza pero sí tienen una igual protección en todo caso por el marco normativo ¿no? Y los apéndices CITES ¿no? Uno dos y tres que bien sabemos cada uno tiene sus consideraciones en cuanto a los permisos que se deben tener para comercializar en todo caso especies de fauna silvestre de un país hacia otro ¿no? El manejo de fauna silvestre en predios privados o comunidades nativas campesinas se da a través de permisos otorgados por la autoridad regional con la finalidad de aprovechar fauna silvestre en predios particulares o comunidades nativas o campesinas en caso de comunidades nativas campesinas se requiere una previa aprobación de la asamblea de la comunidad entonces eso también se entiende con la idea de garantizar que lo que se va a manejar permita que que las especies a manejar permitan que sea en todo caso alcanzable para todos los integrantes de la comunidad antes que todos dentro de la comunidad estén de acuerdo en que en que le corresponde a cada cada ciudadano dentro de de su comunidad ¿no? Entonces los requisitos para para estos permisos igual una solicitud con ciertos requisitos una solicitud copia plan de manejo certificados sin antecedentes penales y este se permite el comercio de carne de monte en este caso y también se permite la modalidad de caza deportiva en estas en estas comunidades con la finalidad en todo caso de promover por un lado esta actividad de caza deportiva como sabemos muchas veces permite que ciertos cazadores autorizados puedan hacer derecho uso de su derecho de caza en coordinación con la comunidad nativa para que puedan ellos a su vez aprovechar la carne de monte y puedan hacer uso o consumo de estas o de comercio en todo caso hay un mix digamos de opciones que permite el aprovechamiento en áreas de comunidades nativas pues de igual forma cuando se trata de especies no amenazadas es la autoridad original la que autoriza y cuando se habla de especies amenazadas y en cites también se pide una opinión a la autoridad nacional es un procedimiento que están establecidos también cuando hablamos de manejo semi cautiverio hablamos de las técnicas de cría en granja o rapching como se le conoce también en la idea de cosechar ciertas especies ciertos especímenes sus digamos así sus productos como por ejemplo en el caso de las tortugas talicaya cuando se aprovechan los huevos y otras modalidades que pudieran establecerse como pensaría también el guano de isla también donde se aprovecha parte de los productos que provienen de la fauna silvestre entonces un igual tiene que ver mucho con la condición con los aspectos biológicos ecológicos de las especies para su aprovechamiento por un lado el manejo semi-cautiverio permite identificar ciertas áreas donde las especies viven establecer ciertas zonas de aprovechamiento extraer con fines de complementar un ciclo biológico como el caso de las tortugas permite controlar estos sitios de reproducción eso es el manejo en sí y este permite liberar y aprovechar ciertas cantidades entonces eso digamos está en la línea del manejo en semi-cautiverio de manera general resumida lo que permite los tipos de manejo de libertad cuando hablamos de especies vertebrados hablamos de elaborar planes de manejo fauna silvestre qué actividades complementarias se pueden realizar en estas áreas ecoturismo conservación aprovechamiento de otras especies otros recursos como la flora el título habilitante que se considera en estas áreas son las concesiones permisos y autorizaciones quién es el que digamos valida en todo caso la información es el regente hablamos de grupos de especies de invertebrados hablamos de un plan de manejo simplificado de ciertas áreas donde se permiten también actividades complementarias se dan concesiones y permisos y también con la participación de su regente cuando hablamos de el aprovechamiento de vertebrados e invertebrados con menor impacto hablamos de de las DEMAS de las declaraciones de manejo no está establecido exactamente que otras actividades complementarias pero sí pensaríamos que también se desarrollan en este caso se da una autorización para el manejo del cautiverio un permiso en caso de comunidades y la participación de la comunidad a través de su presidente no necesitan en este caso un regente pero sí un especialista como está establecido entonces eso de manera general en todo caso y en caso de manejo in situ en las áreas de manejo es un poco lo 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 mencionado arriba pero básicamente aquí lo que queremos ver es la participación de la autoridad nacional y la autoridad regional en cuanto a quienes otorgan los permisos y la opinión técnica favorable que se requiere cuando son especies no amenazadas perdón cuando son especies amenazadas incluidas en las cites cuando hablamos de centros de cría mencionábamos hay cuatro modalidades que establece la norma hablamos de los ocriaderos zoológicos centros de conservación y centros de rescate para el caso de los ocriaderos se tiene estos dos lineamientos técnicos que permiten complementar lo que dice el reglamento respecto a ciertas características o condiciones que deben tener los ocriaderos hablamos del lineamiento para la autorización del proyecto y autorización de funcionamiento de centros de cría en cautividad que de manera general aplica a los cuatro tipos de centros de cría y la inclusión de criterios para el lineamiento de inclusión de criterios para definir los tipos de planes de manejo en centros de cría en cautividad para invertebrados y invertebrados entonces son dos lineamientos que acompañan en todo caso a la a la gestión de esos criaderos en cuanto a su autorización de funcionamiento y su aprobación de sus planes de manejo entonces en estos centros en estos centros de cría se define como establecimientos con ambientes para mantenimiento y reproducción con fines comerciales entonces es básicamente el la modalidad que permite tecnificar en todo caso el manejo de fauna silvestre en estos centros de cría con fines de aprovechamiento bajo los métodos conocidos actualmente y permite también desarrollar investigación y medidas de conservación entonces en este caso se autoriza la cría de especies amenazadas en este aspecto se viene justamente actualizando la normativa para permitir ciertas el manejo en su criadero de ciertas especies amenazadas con la finalidad en todo caso de disminuir la presión tanto para el tráfico ilegal de estas especies amenazadas cuando son extraídas de sus fuentes naturales entonces también habla de que se puede incluir la cría en semicautiverio de ciertas especies o bueno de especies en todo caso de acuerdo a la tecnificación a la metodología que se viene planteando y estos lineamientos hablan de ciertos aspectos que se deben desarrollar en el nivel de infraestructura que permitan complementar la socría entonces y son aspectos que están establecidos en los lineamientos entonces aquí solamente algunos aspectos de las dimensiones de los recintos que van a albergar a los individuos bueno básicamente la estructura o la infraestructura básica para este tipo de centros de cría en todo caso a nivel de zoológicos existen estos lineamientos relacionados a los zoológicos le he dejado todavía algunos que están relacionados a otros pero básicamente tiene que ver con el lineamiento para la autorización del proyecto de autorización de funcionamiento del centro de cría lineamiento para la evaluación de planes de manejo aplicables a zoológicos y básicamente los otros siguientes corresponden también a los centros de conservación lo vamos a mencionar un rato hablamos del lineamiento para la elaboración de planes de manejo de zonas ilustren aplicables zoológicos y básicamente esos lineamientos que tienen que ver con los zoológicos entonces aquí habla de establecimientos con fines de esparcimiento de discusión cultural educación reproducción conservación investigación y pueden realizar intercambio entre zoológicos nacionales e internacionales es una opción que permite digamos aumentar en todo caso las especies que puedan usarse con fines de exhibición en estos centros aquí la norma también ha clasificado a los tipos de zoológicos digamos zoológicos grandes medianos o pequeños hablamos de zoológicos de clase A en este caso la norma indica que permite mantener especímenes de especies amenazadas como parte de su colección pueden obtener su plantel genético de los decomisos o intervenciones es por eso que muchas autoridades otorgan bajo custodia a los animales a los zoológicos se permite el intercambio de zoológicos tanto nacionales como extranjeros pueden obtener especímenes de otros centros de cría cautividad de áreas de manejo de calendario de captura comercial o captura de medio natural son las opciones en las que permiten abastecer en todo caso sus especímenes como parte de su colección y hacen también programas de investigación conservación educación ambiental dentro de estos zoológicos de tipo A y bueno el más conocido es básicamente el zoológico de Lima el Parque de las Leyendas zoológicos de clase B también mantienen especies amenazadas pero su plantel genético prácticamente provienen de decomisos o intervenciones o adquiridos de otros centros de cría en cautividad entonces también habla de áreas de manejo libertad de calendario de captura comercial no permite en todo caso el intercambio de especies entre zoológicos pero pueden conducir programas de investigación y conservación así como educación ambiental es un zoológico digamos de mediano mediana dimensión también de esa forma podríamos considerarlo los zoológicos de clase C zoológicos digamos que varían en todo caso el tipo de servicios que pudieran brindar en este caso se permite la exhibición o parte de su plantel de exhibición especies no amenazadas también permite en todo caso tener especies provenientes de decomisos de intervenciones adquiridas de otros centros de cría en cautividad de áreas de manejo y de calendario de captura comercial entonces de esa forma en todo caso se ha ido clasificando a los zoológicos sé que hace poco también se ha cambiado parte del artículo de reglamento en cuanto a las clasificaciones de los zoológicos básicamente por el uso de especies entonces es una tarita que de repente les voy a encargar para revisar un poco esta normativa al final de la clase les voy a ir comentando un poco eso hablamos de los centros de cría en cautividad de los denominados centros de conservación aquí también se tienen los vamos a hablar del cuarto lineamiento que es los lineamientos para la elaboración de la declaración de manejo de fauna silvestre para centros de conservación que es básicamente el lineamiento que se tiene para este tipo de centros de cría y se menciona que para estos centros de cría son insenciones públicas o privadas para el mantenimiento en cautividad de especies de fauna silvestre amenazada con fines de protección conservación reintroducción reincención y repoblamiento reubicación entonces esa es la característica de estos centros mantienen especies amenazadas entonces en estos centros están facultados a recibir actividades económicas que contribuyan a su mantenimiento pero no se permite la venta de especímenes entonces no es no se permite digamos esta actividad los centros de rescate tiene el quinto lineamiento es los lineamientos para elaborar la elaboración de las declaraciones de manejo de fauna silvestre en centro de rescate que básicamente es el lineamiento que se tiene para estos centros de cría en estos centros de rescate se establece con el objetivo de rehabilitar especímenes de fauna silvestre provenientes de comisos o hallazgos y están realizados a realizar las actividades para su mantenimiento igual no se permite la venta de especímenes entonces una diferencia en todo caso con con el centro de conservación mencionábamos los centros de conservación mantienen especies amenazadas un centro de rescate permite en todo caso tener un pool de especies con fines de rehabilitación básicamente pero pudieran ser también amenazadas como no amenazadas por eso que es bien importante desde muchos aspectos de otros centros de rescate porque muchas de las autoridades cuando quieren hacer rehabilitación y liberación de especímenes el marco normativo indica que se tiene que trabajar con estas instalaciones como estos centros de cría y ya entonces pero hay otros lineamientos que acompañan en todo caso al manejo de fauna silvestre hablamos de los lineamientos para la obtención y renovación para la licencia para ejercer la regencia los lineamientos para la inscripción el registro de inscripciones habilitadas para realizar el curso de especialización en regencia entonces son dos documentos técnicos que complementan en todo caso a las modalidades de manejo que hemos venido comentando sabemos que entre ayer y hoy día también se han publicado los lineamientos para la inscripción de especialistas en fauna silvestre entonces también sería interesante que lo lean permite digamos o va a permitir en todo caso que se registren ante la autoridad nacional profesionales que van a ejercer la función de especialistas para muchos aspectos de la gestión en fauna entonces les voy a compartir también el enlace para que puedan también darle una leída en ese aspecto aquí no es más que los requisitos que se tiene para estos para la autorización de los centros de cría que están establecidos de manera general en estos lineamientos que hemos visto hablamos de las solicitudes el plan de manejo copia de título o propiedad para la aprobación de la autorización del proyecto para la autorización de funcionamiento la solicitud con carácter de clas que es funciona como carácter de expresión jurada un pago de derecho para la obtención de su plantel reproductor depende menciona la norma de la procedencia en todo caso de los especímenes que es básicamente aplicables a su criadero zoológico centro de conservación que la norma indica pueden obtener individuos de otras modalidades o diferentes a los centros de cría de manera resumida que es lo que permite un su criadero un zoológico un centro de conservación un centro de rescate su finalidad las especies que manejan quien autoriza o que autoridad aprueba su autorización o que autoridad otorga su autorización cuando son especies no amenazadas no cites cuando son no amenazadas y cites cuando son amenazadas cites y no cites y la condición de la tenencia en todo caso de los especímenes lo dejo a manera de resumen de lo que indica los lineamientos para estos centros de cría más abajo hablamos de los actos administrativos que no son títulos habilitantes que complementan en todo caso a los en este caso a los centros de cría hablamos del proyecto y la autorización de captura de plantel genético tienen estas digamos estos actos o estas estas autorizaciones que deben ser solicitadas a la autoridad regional entonces hablamos de una autorización del proyecto de socriadero zoológico centro de conservación centro de rescate y esto funciona previo en todo caso a la aprobación de un plan de manejo para poder para que una persona natural o jurídico pueda establecer un centro de cría primero debe tener su autorización de proyecto de estos centros de cría en otras modalidades que tenemos igual de manera general hablamos de la caza o captura comercial se otorga una licencia primero para la caza o captura y la autorización de caza o captura con fines comerciales hablamos de la caza deportiva igual se requiere la licencia y la autorización de caza en cetrería se requiere la licencia para la cetrería la autorización para la captura de depresa y la autorización para la práctica entonces son digamos requisitos administrativos que debe tener o cumplir una persona que quiera ejercer este tipo de actividades hablamos también de la autorización para casa sanitaria autorización para uso de aves depresa entonces estos ya están obtienen en todo caso sus lineamientos establecidos que establecen los criterios técnicos y legales que debe cumplir el solicitante o el administrado en todo caso también se tienen las autorizaciones para investigación cuando se considera las autorizaciones con contrato acceso a recursos genéticos y en algunos y ahí se tiene que diferenciar en todo caso aquí cuando las autorizaciones las solicitudes que alguien quiere hacer una investigación tiene que saber en todo caso que cuando se trata de especies no amenazadas especies o que el estudio se va a realizar en una sola región cuando no hay uso de métodos moleculares esa autorización la tiene que realizar a la autoridad regional y cuando se trata de especies amenazadas cuando hay uso de metodologías moleculares genéticas cuando la investigación se va a realizar en más de una región en esos casos la autoridad es la autoridad nacional la que otorga estas autorizaciones de investigación y otros otros actos administrativos que requieren de autorizaciones están las exhibiciones las tenencias de Juana Silvestre por personas naturales autorización para traslocación para ejercer la regencia y para ejercerla como especialistas en Juana Silvestre entonces dentro de la autorización para traslocación hay todavía unas submodalidades hablamos de reintroducción repoblamiento introducciones benéficas entonces son aspectos que también están normados en el marco normativo aquí un detalle de la procedencia del plantel reproductor genético para los centros de cría por ejemplo la autorización de captura para el plantel reproductor genético cuando se extrae de medio silvestre de un centro de cría en cautividad o cuando proviene de decomisos en este caso se debe contar con una autorización de captura una autorización de caza con fines comerciales se considera la adquisición de áreas de manejo en áreas de manejo no silvestre o concesiones de permiso se puede obtener de la compra de otros centros de cautividad del intercambio entre zoológicos de especímenes reproducidos en cautividad a partir de la descendencia F1 y el acta también de las actas de entrega en custodia entonces de esas modalidades es lo que se permite en todo caso obtener el plantel reproductor genético y esto para los centros de cría como son criaderos o los higos y centros de conservación bueno acá un resumen de igual manera la utilización para la captura del plantel reproductor genético cuando son especies no amenazadas y no cites cites y no cites los otorga la autoridad regional cuando son amenazadas pero cuando son amenazadas que estén en las cites o no el CERFOR digamos entra dando una opinión para el centro de confirmación en la autorización de caso captura con fines de comerciales depende del calendario regional la autoridad regional la que otorga el derecho en las actas de entrega de custodia la autoridad regional coordinando en todo caso con la autoridad con la autoridad nacional cuando se trata de especies amenazadas y el intercambio entre zoológicos nacionales cuando se trata de especies no amenazadas la autoridad regional y especies amenazadas y no cites cites y no cites en coordinación con el CERFOR algunas consideraciones el plantel para la captura del plantel reproductor se realiza considerando que no afecte la supervivencia de las poblaciones naturales el titular debe comunicar a la autoridad correspondiente conforme vaya fluctuando la extracción entonces aquí es importante el acompañamiento que pueda hacer la autoridad en caso de especies incluidas en los apéndices cites se aplican las normas que regulan el dictamen de extracción no perjudicial que lo emite la autoridad científica el MINAM para el caso de extracción proveniente de áreas protegidas es el CERNAM digamos que quien interviene en este caso bajo las regulaciones que también implementa el CERNAM en cuanto a ciertos requisitos que pudieran obtener en caso de custodia temporal se prioriza la entrega de especímenes buenos silvestres provenientes de centros rescates centros de conservación y estas deben provenir de decomisos o intervenciones entonces como mencionamos antes son estos centros los que pueden recibir estos animales provenientes de decomisos o hallazgos o intervenciones por otro lado la custodia temporal que se otorga a estos centros centros de cría como bien dice provienen de decomisos o intervenciones esta custodia en teoría debe ser de manera temporal por parte de la autoridad a los centros de cría autorizados cuando se coordina digamos una entrega o centro de cría de otra región se debe realizar previa a las coordinaciones necesarias para acreditar una entrega regulada en todo caso y que no sabemos si se viene trabajando de esa forma cuando hay especies amenazadas en el caso de entregar custodia temporal se realiza también en coordinación con la autoridad nacional en todo caso con la finalidad de salvaguardar a las especies que están en estas categorías de amenaza menciona también la norma que en estos centros de cría todo nacimiento muerte cualquier suceso que afecte a la población de fauna silvestre debe ser reportado en todo caso en sus libros de operaciones que actualmente ya está establecido está normado está en lineamiento entonces ese es un aspecto importante que deben cumplir los centros de cría en este caso se notifica la autoridad al ser for y a los informes entra a taller aquí para que haga en todo caso las supervisiones y fiscalizaciones conforme sus funciones hay obligaciones que deben cumplir los titulares en cuanto al aspecto se debe cumplir con la identificación de los especímenes aprovechados según los lineamientos que se tienen y aprobados notificar a la autoridad sanitaria cuando registren muerte de especímenes de fauna silvestre es lo que indica la norma a fin de evitar este alguna problema sanitario que pudiera ocurrir en estos centros de cría también se debe cumplir la atención del bienestar de los animales durante el manejo en cautiverio mantener y actualizar la lista del personal autorizado que opera estos estos títulos estas áreas de manejo contar y mantener actualizado el libro de operaciones que ya se tiene también normado básicamente eso es un poco lo que se ha querido abordar el día de hoy de manera general las modalidades de aprovechamiento que están en el marco normativo que es lo que está escrito como se dice en la norma entonces la siguiente clase vamos a ver un poco de los aspectos de manejo de hábitat de conservación que están establecidos en la también en el marco normativo digamos desde la modalidad de gestión de fondos silvestres no voy a tocar mucho el tema digamos así de las funciones que pudiera tener también entidades como el Ministerio del Ambiente desde el enfoque desde el instrumento del convenio de energía biológica por ejemplo que son otros aspectos que regulan si bien la biodiversidad promueve la conservación en este caso la idea es abordar lo que se tiene en cuanto al marco normativo desde la ley forestal y sus reglamentos entonces yo voy a compartir con ustedes un par de enlaces de documentos normativos que actualmente se vienen discutiendo y esta lectura que les comentaba del panel intergubernamental referido a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brinda que tiene mucho que ver con el uso y aprovechamiento de la fauna silvestre con una forma de lectura no es necesario que lo lean para la siguiente clase es una lectura un poco larga solo es para información y conocimiento de tomadores de decisiones de los que ejecutan o elaboran normas técnicas en cuanto al aprovechamiento de la biodiversidad es una lectura interesante que seguro le va enmarcar ciertos panoramas de cómo se ve el manejo fauna silvestre en el mundo también eso sería en todo caso César lo que se tenía para hoy día si tuvieran algo que comentar en todo caso tenemos unos minutos todavía para las nueve y media que hola este biólogo Víctor quería hacerle una pregunta dime dime con respecto custodia temporal para otorgar de repente a personas naturales providentes no sé de comisos u otros aplica claro justo comentábamos en antes eso lo que estipula la norma es que tiene que entregarse estos animales que se incautan o son encontrados en hallazgo a centros de cría que son básicamente los establecimientos que tendría en todo caso la capacidad de mantener las personas naturales no está establecido digamos su entrega en custodia pero digamos por otro lado si digamos la norma permite que personas naturales puedan tener fauna silvestre como mascota en todo caso pero provenientes de centros autorizados entonces es un poco lo que está establecido en la norma gracias si alguna un comentario más bien me confirma César mañana a qué hora nos encontramos de repente hola mañana en la mañana sería la clase si los enlaces me lo envía por favor porque me estaban pidiendo ya igual la diapositiva para poder hacerla llegar también de acuerdo no tienen ninguna consulta pregunta hola hola ninguna hola ok está interesante el tema porque lo que mencionan bueno lo que mencionaron los participantes el tema del yo tuve un caso hace años que por ejemplo un señor tenía pues un restaurante campesia en Trujillo y que pasa que tenía un un venado y la gente supuestamente por no a veces por envidia lo lo denunció que ese animalito pues no no lo podía tener en este restaurante que era campestre entonces la fiscalía especializada en materia ambiental lo decomisó pero el animal pues tenía por ejemplo un buen trato alimentación hasta le pagaban pues el tema del veterinario pero cuando lo decomisan lo lleva a un lugar pues una jaula donde apenas creo que le daban agua entonces ese es un problema que se ve y justo en la lectura se menciona hay algo muy importante es el tema de la educación también el conocimiento de las especies que se tienen porque muchas veces no sé si fue Brando quien comentó de que en la selva pues son los que prácticamente se olvidan pero yo creo que también en la costa o en la sierra porque muchas veces hay ese tráfico de especies que se viene y se los vende más en la costa los loritos las tortugas y otras especies que también de repente se trafican pero es también un desconocimiento digamos del educando digamos en la educación básica la educación primaria secundaria porque yo les pongo un caso yo sé que cuántas especies de aves o de mamíferos tenemos en el país tenemos creo que más de centenares más de 500 800 no sé y qué pasa más de 2000 de aves más de 2000 pero yo creo que si ustedes preguntan un chico de escuela o de colegio cuántas de esas especies conoce no te conocen ni cinco y me incluyo porque yo no conozco ni siquiera creo una docena de esos de los mamíferos o aves igual reptiles entonces eso falta un desconocimiento la persona no tienes conocimiento falta bastante la educación respecto a la lectura que también dejó del especialista y es una realidad yo creo que si no conocemos tal especie o tal animal se nos hace difícil también saber de que este animal está protegido que de repente es una especie necesites entonces nos falta bastante en el tema de la educación del conocimiento entonces eso también debería ser una reforma de que se conozca porque yo creo que las personas que viven también en cierto lugar en la selva creo que se conocen prácticamente la mayoría de las especies pero no pasa en los otros lugares en la costa no lo conocen pero si se trafica bastante porque te lo venden eso como si fuera una mascotita y eso no se debe y a veces como lo ven bonito dicen no sé qué no sé cuánto pero imagínense cuánto ha sido el sacrificio para que llegue hasta ese lugar y tú lo tengas y a veces lo llevas a tu casa y como no se adapta se muere a la semana y ese es un problema que se ve bastante bueno eso es una una derrención más que todo sí el tema de tráfico es sí un tema complejo en el sentido de que claro afecta la biodiversidad de los ecosistemas pero también pensaría que justamente es por falta de las oportunidades de manejo que pudiéramos promover desde las autoridades ¿no? desde permitir que se creen en todo caso centros de cría básicamente son criaderos que permitan aprovechar ciertas especies bajo el manejo tecnificado que permita brindar bajo comercio especies para mascota para consumo para carne pieles entonces de esa forma pensaría disminuir cierta presión a los ecosistemas naturales ¿no? pero es un aspecto que como bien dice de origen también falta mucho por desarrollar ahí es por eso que ocurre el tema de tráfico porque obviamente hay digamos personas que consumen personas que les interesa pero como no hay sitios legales donde adquirir se van a lo legal ¿no? abarca varios de esos aspectos que debemos hablar también por ejemplo lo que pasó creo que en ese canal que había de concurso de comida ¿no? que había una especie de rana creo que era protegida y que estaban preparando ¿no? o sea creo que no sé si los sancionó no sé que está en proceso digamos de establecer un procedimiento administrativo y justamente sé que en algún momento también preguntaron ¿dónde obtengo ranas legales? claro no hay en Perú una un zoo criadero que críe especies para consumo como ranas por ejemplo no sé si por su biología ecología lo complicado que de repente puede hacer criar pero por lo menos no hay un centro autorizado ¿no? eso también es una debilidad de un estado que no promueve de repente ese tipo de acciones ¿no? así es alguna alguna intervención de repente si no ya para finalizar hola justo te compartí un par de documentos sí 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 habla de de la plataforma intergubernamental y justo hablo como les decía del tema de biodiversidad de los servicios que brinda y hay ciertos aspectos relacionados al manejo entonces es interesante esta lectura que puedan hacer ok gracias entonces mañana sí a las en la mañana ¿no? ya de acuerdo bueno entonces mañana temprano a las nueve estimados por favor madrugan nos quedamos ahí entonces estimados listos muchas gracias buenas noches buenas noches